¿Por qué estamos enfrentando a una mafia de poder que nos quiere dejar de robar? Miren lo que acaba de hacer el gobernador de Guanajuato. Sin licitación, sin convocatoria, por asignación directa entregó un libramiento, hizo una carretera, una autopista que se hizo con dinero de todo el pueblo de Guanajuato, ahora la entregó al dueño de la minera a México, a la REA. Tiene que informar el gobernador de Guanajuato sobre esa concesión que entregó. ¿Qué va a recibir el pueblo de Guanajuato a cambio de esa concesión? Tiene que informar todos esos contratos, van a ser revisados. Nada de que Borrón y Cuenta Nueva o informa sobre esa concesión o llegando, llegando nosotros vamos a revisar ese contrato y no vamos a permitir que se oiga bien y que se oiga lejos. No vamos a permitir contratos leoninos, nada que perjudique el interés del pueblo y de la nación. Se acabó la corrupción en Guanajuato y se acabó la corrupción en México.